La élite de la mítica cultura maya, originaria del sur de México y Centroamérica, residió en la ciudad prehispánica de Teotihuacán, al norte de la capital. Según hallazgos revelados este sábado por el gobierno mexicano, que confirman la relación entre dos altas culturas separadas por unos 1.300 kilómetros. Los descubrimientos fueron realizados en el área denominada Plaza de las Columnas de Teotihuacán, la cuarta más grande del conjunto de 264 hectáreas, localizada entre las pirámides del Sol y de la Luna y al oeste de la Calzada de los Muertos, tres de los espacios más conocidos del centro arqueológico al norte de Ciudad de México. Uno de los hallazgos más reveladores ocurrió en 2016 cuando se rescataron más de 500 fragmentos de pintura mural, muchos de los cuales destacan por poseer estilo maya, precisó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en un comunicado. Este fue la segunda y definitiva evidencia de la presencia de la civilización sureña, que se habría dado hace unos 1.700 años, tras el descubrimiento previo en la pirámide de la Luna de individuos sacrificados acompañados de pendientes de piedra verde de estilo maya. El hallazgo de los restos de pintura mural nos permite afirmar la presencia de las élites mayas en Teotihuacán, y que ésta no fue periódica y con fines rituales, sino permanente, dijo Saburo Sugiyama, uno de los directores arqueológicos del complejo, citado en el comunicado. Es probable que los artistas que hicieron estos murales, y los funcionarios mayas de más alto rango político, habitaran en un edificio al norte de dicho montículo, agregó el experto, que trabaja en Teotihuacán hace 38 años. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El Pleno del Parlamento votará sobre la suspensión de Puigdemont, y los otros diputados encauzados juntos per Cataluña, y ERC intenten evitar que los políticos procesados pierdan el acta El país Carmena reaparece ocho días después de su accidente La alcaldesa reaparece con una brecha en la frente por la caída que sufrió el lunes de la semana pasada El país delgado, asegura que los audios de su comida con Villarejo están manipulados La ministra de Justicia mantiene que la difusión de nuevas grabaciones en las que alude el responsable de interior, Grande Marlaska Supone un ataque institucional en el país Un cancelar configuración desactivado HD HQSD Lo del inframundo de Teotihuacán, desvelado al público En realidad virtual lo sentimos Se produjo un error al reproducir el video El formato de video no es compatible El inframundo de Teotihuacán, desvelado al público En realidad virtual el país Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo Que mirar próximamente el Pleno del Parlamento votará sobre la suspensión de Puigdemont Y los otros diputados encauzados El país 014 Carmena reaparece ocho días después de su accidente El país 051 Delgado asegura que los audios de su comida con Villarejo están manipulados El país 153 ¿Cuánto puede resistir el gobierno? El país 229 Un hombre mata con arma blanca a sus dos hijas en Castellón El país 128 Venezuela pedirá a España una extradición por el ataque a Maduro El país 19 Las intensas lluvias en Michoacán dejan seis muertos y nueve desaparecidos El país 132 Vivir sin permiso De narcos y familias El país 22 Ha sido complicado llegar a la luna Déjame saborearlo El país 059 Exalitros Gobierno hará más Guiños a la generalitat Con los presos El país 25 Ciudadanos iluirá su marca en una coalición electoral con Valle en Barcelona El país 119 Travis Knight El heredero de Nike Que prefiere el cine El país 2 26 Exalitros El señor de los cien gatos se muda hoy a un piso Y solo puede llevarse a uno El país 1 26 La guerra del fútbol 2 Exalitros País 0 32 Luka Modrican El premio de Vez 2018 Exalitros País 1 6 Una mujer es grabada vendiendo a su bebé por 40 euros El país 1 2 Siguiente Carmena reaparece ocho días después Ser exalitros inframundo de Teotihuacán Desvelado al público en realidad virtual El país como antecedentes a este descubrimiento están los textos Epigráficos localizados en urbes prehispánicas como Tikal, en Guatemala, que refieren El contacto que ambas culturas sostuvieron hacia el siglo IV de nuestra era Sin embargo, había poca evidencia de este contacto en Teotihuacán, término náhuatl que Significa ciudad de los dioses o ciudad del sol, hay una polémica abierta al respecto Por la ubicación de estos hallazgos, creemos que eran parte de un edificio donde el estado Coordinaba interacciones con las élites mayas, o donde los mayas intervenían en asuntos rituales o administrativos Detalló Sugiyama, investigador de la Universidad Estatal de Arizona La investigación en la Plaza de las Columnas, que abarca alrededor de 300 metros de longitud por 250 metros de ancho Y posee tres montículos piramidales que sobrepasan las 15 metros de altura Se inició hace cuatro años, precisó el INA.Más noticias en MSN de Machu Picchu a Estonengue Los misterios de la arqueología Diapositiva 1 de 22 Anterior siguiente pantalla completa 1.22 diapositivas Copyright Get Images Estonengue a Machu Picchu Los misterios de la arqueología Seguramente has escuchado hablar de estos históricos lugares o incluso los has visitado Pero hay misterios que ni los arqueólogos que estudian estos sitios han logrado resolver y que te mencionamos a continuación Con información del país, F.R.P.P.I.N.A. 2.22 diapositivas Copyright A P.E.S.T.O.N.E.N.G. es uno de los monumentos megalíticos más misteriosos del mundo Ya que se desconoce cuál era su propósito y debido a su antigüedad, intriga cómo fue posible su construcción 3.22 diapositivas Copyright Press Association Estonengue Se calcula que las primeras piedras fueron llevadas al sitio alrededor del año 2.500 a.C. por los habitantes nativos de Gran Bretaña a finales de la época neolítica 4.22 diapositivas Copyright Press Association Estonengue Algunas teorías plantean que el sitio era utilizado como templo religioso, monumento funerario u observatorio astronómico que servía para predecir las estaciones 5.22 diapositivas Copyright Reuters Tutankamón El faraón egipcio Tutankamón es uno de los descubrimientos arqueológicos más famosos de la historia, cuando Howard Carter descubrió el entierro en 1922, pero hasta la fecha, el estudio del sepulcro sigue planteando interrogantes 7.22 diapositivas Copyright Reuters Tutankamón Otro misterio que se reveló este año es que el material de una de las dagas de Tutankamón es de origen extraterrestre, ya que el hierro con el que está fabricado proviene de un meteorito 9.22 diapositivas Copyright Reuters Tutankamón La daga de Tutankamón no es el único objeto de hierro de meteorito hallado en Egipto Ni el más antiguo, en una tumba en Jersey, cerca del Fayum, aparecieron nueve cuentas de collar hechas martilleando cuidadosamente el metal extraterrestre que datan de hace 5.200 años 10.22 diapositivas Copyright Reuters Tutankamón Otro misterio que encierra la tumba de Tutankamón es que los estudiosos aún no logran deducir la causa del muerte del faraón, quien tenía sólo 18 años al momento de perder la vida 11.22 diapositivas Copyright Reuters Tutankamón Algunos plantean que pudo morir a causa de una enfermedad, ya que debido a que era hijo de hermanos, su salud no era muy buena Otras evidencias parecen señalar que el joven faraón pudo ser asesinado, ya que su cráneo presenta una fractura en su base, y una fisura que sería consistente con un gran golpe 12.22 diapositivas Copyright Amir Coven barra Reuters Rollos del Mar Muerto Los conocidos como Rollos del Mar Muerto constan de unos 900 textos antiguos en hebreo, arameo y griego, y son los documentos más antiguos hallados hasta ahora sobre la vida en Judea hace más de 2.000 años y del Antiguo Testamento Fueron hallados en 11 cuevas alrededor de la costa noroeste del Mar Muerto, entre 1947 y 1956 13.22 diapositivas Copyright Ambalilti barra Aperroyos del Mar Muerto Una parte fue recolectada a través de varias vías por arqueólogos israelíes, y otras hallaban un museo de Jerusalén este, que estuvo bajo ocupación jordana entre 1948 y 1967 14.22 diapositivas Copyright Aperroyos del Mar Muerto El misterio que ocultan es que entre ellos se encuentran fragmentos bíblicos, comentarios o reglas de los escenios, una ramificación del judaísmo, de quienes se cree, que vivía compartiendo los bienes y repartiendo según las necesidades de cada uno, bajo una estricta disciplina fraternal 15.22 diapositivas Copyright Aperroyos del Mar Muerto Se especula con que fueran pacifistas, celibes y hasta vegetarianos, aunque no hay acuerdo respecto a estos puntos Tenían algo de secta esotérica o monástica, con ritos de iniciación, votos, separación del mundo También se les identifica como un grupo nacionalista contrario a la ocupación romana Hay quien dice que Juan el Bautista, y Jesucristo podrían haber sido esenios o haber tomado parte de su doctrina de este grupo 16.22 diapositivas Copyright Aperroyos del Machu Picchu Machu Picchu fue descubierta en 1911 por el historiador estadounidense Graham Wingen Se trata de las ruinas más impresionantes y mejor conservadas de una ciudad inca, además de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de América del Sur 17.22 diapositivas Machu Picchu aún hoy se especula sobre el significado de esta ciudad Quizás se tratase de un intento de los incas de extender su colonización por el oriente andino Lo único seguro es que la ciudad se construyó en torno a 1450, y que un siglo más tarde ya había sido abandonada 18.22 diapositivas Copyright Aper Machu Picchu Algunos documentos indican que Machu Picchu era una residencia de descanso del noveno gobernante del estado inca, Pachacú Tec, aunque la presencia de edificaciones de carácter religioso hacen pensar que se trataba también de un santuario 19.22 diapositivas Copyright Aperroyos del Machu Picchu Como no tenían herramientas de hierro o de acero, solo contaban con martillos de piedra La construcción debió de exigir muchas generaciones, cuando no siglos, de esfuerzo 20.22 diapositivas Copyright Loomberg Teotihuacán Los aztecas, uno de los pueblos prehispánicos más importantes de México Descubrieron a 78 kilómetros de lo que hoy es la capital del país, una ciudad de piedra abandonada, tan majestuosa, que creyeron que había sido construida por deidades La nombraron Teotihuacán, que significa donde los hombres se convierten en dioses 21-22 diapositivas Copyright Rex Teotihuacán hasta la fecha No se sabe quiénes fueron los habitantes originales de Teotihuacán ni cuáles fueron las razones para que terminara abandonada, pero llegó a concentrar una población mayor a los 100.000 habitantes en su momento de máximo esplendor 22-22 diapositivas Copyright Rex Teotihuacán hasta la fecha Se siguen haciendo descubrimientos en su construcción más importante, la pirámide del sol, como cuevas, ofrendas fúnebres, murales y más 22-22 diapositivas